Con mucha experiencia, con mucho roce y un foráneo que, sabiendo que venía este equipo no para ser la figura, sino para sumar muchísimo desde la parte atlética, sobre todas las cosas en la toma del rebote y corriendo la cancha le ha dado muchísimo resultado Enfrente hay que sacarse el sombrero por el conjunto de Teresa, lo hablamos mucho durante toda la temporada Poco presupuesto, pero ideas claras Una situación similar a la de ciclista de Junín está en un momento, en un lugar donde por ahí no se lo esperaba, jugó un buen partido un buen arranque de primer partido, pese a que luego lo terminó sufriendo, estamos hablando por supuesto del Verde Villán Don Carlos Altamirano, nuestro comentarista en otro sector del campo de juego rompió con el molde Rompió con el molde Estudió en la escuela de Anamá Ferreira Colores claros para él, Matías Traversa, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Gallego, Carlos, muy buenas noches para todos Estamos para presentar novedades del local y del visitante, los dos equipos se entrenaron en este estadio hoy con total normalidad, ha pasado la estadía de Alvear aquí en Paraná ha sido muy bien atendido por la gente de Chahue No presentan lesionados, sí hizo trabajos diferenciados en el equipo de Sebastián Uranga por una contractura en uno de sus gemelos Pablo Fernández, pero estará en el quinteto inicial No hay novedades en cuanto a las formaciones repiten la del último sábado aquí en este estadio con la victoria del equipo de Uranga La presentación de Matías Traversa señores, estos serán los jueces del partido Los árbitros aquí en imagen, Alejandro Zanabone Leandro Lescano y Leonardo Baroto de naranja y negro los pintos esta noche Se abre el plano, buena cantidad de público estamos en Paraná, en la cancha de Chahue segundo punto de la serie así sale, así forma el equipo local Allí, el equipo dirigido por Sebastián Uranga con la formación habitual Víctor Hugo Cajal en la base Fabián Elías Saad será el escolta Pablo Fernández el alero Darnell Dodson será el ala pivot y Omar Cantón, el pivot de Chahue de Paraná presentado en local El estadio de Chahue estamos con la gente de Pixel Televisión con David Ferrara, nuestro productor y así sale, así forma el equipo de Alvear El negro en imagen con este plano del estadio Luis Buta con Martín Sequeira en la base Mateo Bolívar en el escolta el chiqui Carlos Paredes el alero Cristian Romero el ala pivot Gerial Scott los dirigidos por Jerónimo Treza presentado el visitante Qué buena campaña dijo Carlos Altamirano la imagen de Scott ya está todo dispuesto para arrancar se acercó hace un rato nomás Martín Sequeira y dale, vamos con la placa del primer partido repasamos entonces lo ocurrido el sábado por la noche llegó a sacar 13 puntos de movida Alvear que luego sufrió un 34-7 como parcial y terminó perdiendo 91 a 76 54 en dobles 26 bajo en triples 78 con muchos libres el equipo de Sebastián Uranga que tomó 40 rebotes contra 33 y perdió 14 pelotas al lado de las exageradas 20 del conjunto de Villa Ángela la placa del primer partido arranca el juego ya está todo ok nos preguntan sí señor decían que se acercaba Martín Sequeira y nos pedía que le mandáramos un saludo enorme a Ramiro Iglesias el jugador que se lesionó jugando para San Martín y que no va a estar en el resto de la temporada una pronta recuperación de la gente de Alvear Cajal con la pelota Sequeira en la marca ahí está Víctor juega para Omar Cainton ahí está Cantón gira que te gira revierte y saca la pelota para Pablo Fernández va para 3-3 no le voy a quitar ningún mérito a Pablo Fernández se sabe el rosarino a pie firme 45 huesquina suele ser letal el asunto es y esta temporada lo ejecutó muy bien cómo y cuándo socar la pelota al perímetro cuando lo doblan a Omar Cantón perfecto Romero con el balón en la marca Darrell Dobson latina el Kili el corte al canasto arriba lanzamiento y el doble primeros dos de Romero planilla perfecta para los dos Cajal con la pelota ahora la tiene Darrell Dobson juega para Pablo Fernández va al lanzamiento es para 3-3 triple 2-2 en triple es para Pablo 6 goleador del partido uno del lado débil por el reverso de Cantón ahora del lado fuerte su defensa se achicó cuando quiso puntearle el tiro ya era muy tarde 6-2 Sequeira con la pelota la entrega para el Kili Romero poste bajo para él hundido en la pintura va contra Darrell Dobson se va con pelota y todo primera pérdida del partido buena tripleta arbitral esta noche Elías Ad el santiagueño para el otro santiagueño para Víctor Cajal con experiencia decía Carlos Altamirano va Víctor ¿hay falta? sí señor se acerca Lescano con sus dos palmas abiertas de cara a la mesa de control dice que la falta es de Martín Sequeira para él la primera para su equipo también la situación de ataque fijo para Echagüe se repite al primer ataque del conjunto de Paraná juegan de a dos piquen 45 por derecha Cantón y Cajal el resto los otros tres exageradamente en el lado débil generan mucho espacio para jugar ese pick y aparte mucha congestión de ese lado débil que luego Echagüe termina sufriendo también están jugando el tercer punto de la serie los play-offs en la Liga Nacional Obras y Comodoro arriba el lanzamiento para Dobson que en el rebote para Scott pelea con Cantón tocaba al hombre de camiseta negra Cantón por eso va a reponer Alvear de Villa Ángela restan 3-0-6 en la avenida del Libertador está ganando ahora empata Comodoro en 73 2-46 para el final del partido 73 iguales Obras y Comodoro la serie para el equipo de Gonzalo García 2-0 si no gana Obras se acaba la serie sí señor Bolívar va lanzamiento para dos largo arriba gana Elíasad primer rebote el santiagueño Esquimsa juega el balón para Véctor Cajal de Cajal para Fernández Pablo que integró una selección de cadetes una selección argentina entrega para Cajal se frena para tres triple 3-4 en tiros de 3 puntos para el equipo de Sebastián Uranga malo el pase para Scott la reposición de fondo será para el conjunto de camiseta negra para Echagüe y la segunda pérdida del negro de Villa Ángela buena efectividad en triples Mati 3-4 Cajal la cortina de Cantón Dobson Cantón triple amenaza hundido en la pintura camina sí señor reconoce rápidamente Cantón el balón será para Alvear de Villa Ángela la de recién fue la primera pérdida de Echagüe en el partido ocasionado por dos cosas primero por Scott que lo soportó a Cantón cuando ya rompía por el costado de derecho y la buena lectura en la ayuda de Kirill Romero cuando cantonizó el giro y quiso ganar el eje de cancha Bolívar con el balón la entregan para el Kirill y el Kirill que va más rápido lanza para 3-3 triple triple para Romero goleador Romero planilla perfecta para él 100% de efectividad 1-1 en triples 1-1 en dobles Zad con la pelota Cajal Pablo Fernández hundido en la pintura para Cantón abre para Zad va al lanzamiento para 3-3 triple lo de Chagüe otro nivel no solamente por la eficacia en triples en un rato Matías redondea numerológicamente el concepto sino por el cómo no importa ya si la mete o no si importa cómo edifica la situación en ataque brillante 4-5 en triples para los dirigidos por Uranga Carlos Paredes juega para el Kirill el Kirill que va quiere hundirse en la pintura Dobson en la marca lo doblan va la media vuelta arriba que no buen rebote para Cantón que le gana Scott primero la pelota para Cajal corre que te corre Zad se frena lanza arriba es para 3 largo gran rebote de Dobson pero se va con pelota y todo estaremos repasando lo que ha ocurrido el fin de semana con las llaves del torneo nacional de ascenso Sequeira que va Sequeira que recibe la infracción de Fabián Elías para el número 6 la primera falta en el partido y para su equipo también la primera del cuarto a ver no digo que el tiro de recién de Elías a la carrera sin llegar a ataque fijo no haya sido un buen lanzamiento porque es el tirador del equipo y si está solo en transición de Fensatac y tiene el tiro a pie firme debe tomarlo la pregunta es que va a ser Echagua adelante no le conviene si no tiene ventaja numérica tirar tan rápido porque jugar velozmente es lo que más le gusta hacer alvear de hecho prohibírselo en el primer juego fue la gran virtud defensiva del conjunto de Sebastián Urlano 12 a 7 6-0-2 para el final de este primer cuarto segundo punto de la serie el primero lo ganó Echagua 91 a 76 Fernández con la pelota de Pablo para Elías Saad que sale del rulo no puede armar buena defensa de Bolívar hundido en la pintura Cantón lo triplican saca para Fernández rompe arriba y el table octavo punto para Pablo Fernández es el goleador del partido un golazo de Pablo Fernández arriba Scott para el lanzamiento y los dos puntos para el Moreno norteamericano anota sus primeros dos en el partido no toque don Carlos tranquilo Cajal con la pelota viene a buscar Elías Saad el balón es para Cantón con él está Scott Elías Saad Cantón en el eje de cancha solo Cajal va arriba Cantón que no buena defensa gana Cantón va Cantón falta hay infracción que están marcando los árbitros a la mesa de control Lapita Sanabón en la marca de cara a la mesa de control Lescano dice que es del número 12 para el Kili Romero la primera falta personal desde aquí se vio clara la falta la segunda de su equipo Matías Cantón va a la línea por sus primeros puntos sí señor pero de los 11 del conjunto local salva un triple de Elías Saad el resto por Omar Cantón por la doble marca o triple muchas veces la apertura del tiro de tres puntos o el corte como antes de Pablo Fernández hoy Cantón jugando como Carnada como señuelo y Chahue le saca muchísimo provecho el saludo para Ezequiel Dentis que también está prendido el tele como siempre mirando la transmisión abríguese póngase bufanda que ya empezó el fresco Ezequiel va el segundo adentro para Cantón bueno Ezequiel hace rato que la usa porque es un tipo muy coqueto Romero con la pelota hundido en la pintura Scott va a la media vuelta que no en dos tiempos le cae a la mano eso es Víctor Hugo primer rebote de Cajal para Dobson Didi con la pelota amaga en cara media vuelta como puede recupera Saki Doble que volón que Altamirano ya estamos hablando ante esa calidad ofensiva con ataques rápidos de una mala defensa del conjunto de Villa Ángela en su retroceso y una vez que se estacionó cerca del aro las dos cosas el balón es para Paredes negro que va se frena saca la pelota para el Kiri va el Kiri lanza es para tres arriba pegan en el canasto el rebote para Cajal la cortina de Cantón el balón es para Pablo Fernández mañana estamos en Mar del Plata señores con Quilmes y con Sionista tercer punto de la serie por ahora los de Ramela 2 a 0 y de Visitante Fernández para Víctor Hugo eje de cancha va el lanzamiento para tres triples mamita que efectividad triples 5 de 7 para el equipo de Sebastián Uranga provoca rápidamente el primer tiempo muerto del partido solicitado por el entrenador del equipo Visitante Jerónimo Treza Este partido termina mañana en Olé Molten pelota oficial de la Liga Nacional de Básquet Acete fanático al ritmo del Kini 6 Carnada ¿no? lo dijimos una vez más en ataque fijo en su 5 contra 5 Echagüe usa cantón posteado o directamente posteado o jugando picanrol con Cajal no importa cuál es la alternativa una u otra le saca beneficio castiga permanentemente las ayudas abajo 45 eje Cajal y otro triple más Iván Matin 5 de 7 ¿te gusta el primer cuarto Carlitos? Echagüe brillante en los dos costados muy bueno lo saca Kili Romero en defensa para que Kili juegue mucho más alejado del aro que cerca o a 5 metros donde por ahí con su experiencia puede sacar mucha diferencia Kili ya metió un triple pero los dos que tiró uno adentro uno afuera por ahí no fueron tan bien tomados por lo menos no tiró a pie firme ¿sufruen una lesión el fin de semana Ramiro Iglesias Mati? Si señor rotura de ligamentos será operado Ramiro se pierde naturalmente el resto de la temporada debemos aclarar la información que manejábamos hoy en uno contra uno radio no hará uso de ningún recurso de amparo ni ninguna intermediación en la justicia ordinaria San Martín de Corrientes terminará de jugar la temporada con los jugadores que tienen el plantel sin hacer ningún tipo de recurso esto además nos pide la dirigencia de San Martín que lo aclaremos Cajal va al lanzamiento es para tres camina por el canasto era buena la jugada buena la devolución de Cantón ahora corre que te corre Sequeira juega para paredes se frena arriba al lanzamiento es para dos que no el remote largo le cae a las manos Salía Saad gira que te gira para pasar la mitad de la cancha siempre el santiagueño entregan para Víctor Cajal se frena ahora Fernández va Cantón hundido en la pintura tres con él hay falta una nueva falta personal en el equipo visitante de Mateo Bolívar rápidamente reconocida por el pibe de Pergamino la primera para él tercera para su equipo salta al rectángulo de juego camisa número 9 en el equipo local Agustín Insaurralde Uranga de a poco empieza a tocar su equipo lo sienta Cajal como siempre o casi siempre de buen arranque de partido los buenos jugadores los buenos bases tienen que tener esa cualidad arrancar bien los partidos y cerrarlos mucho mejor Cajal suele cumplir desde ese punto de vista toca el equipo Uranga y atención al dato en el primer partido los suplentes 21 puntos del equipo de Paraná 0 de Alvear es un dato muy importante y lo ponderaba Jerónimo 13 en un diálogo que tuvimos antes del partido el juego lo termina quebrando Echagüe desde el banco de suplentes la conversión de Cantón 23 a 11 3.15 para que se acabe el primer cuarto el saludo para Juan Pablo Sosa nos ha dado una mano enorme y siempre está al pie del cañón un beso para Juan arriba Sequeira va el lanzamiento buen rebote para Cantón la pelota para Pablo Fernández tercero se frena Pablo pasa a la mitad de la cancha juega para el pibis Aurralde la pelota para Dabson buena faja de Cantón se complica Fernández hay infracción o camina camina bueno dos pérdidas por bando Bolívar el ex San Martín con la pelota en la marca está Elías viene a buscar el negro paredes la pelota para él ahora para Bolívar va el lanzamiento es para tres con mucho vuelo arriba gana Dobson también iba Cantón Didi con la pelota segundo rebote Inza Urralde la tiene Agustín el de Curuzucuatía se la presta Pablo Fernández viene a buscar nuevamente el ex Obras Sanitarias eje de cancha para él Fernández quiere penetrar rompe y descarga para Dobson va a darle arriba la pirueta y el doble recuerdo cuando jugaba mini básquetbol que nuestro entrenador en esa categoría donde no se juega con pivot definido dice cinco abiertos romper y descargar así juega Cháue porque Cantón no es un grande que está todo el tiempo posteado Dobson menos el balón es para Scott y el doble era buena el pase de Sequeira dos de tres en doble para Scott suma cuatro de hecho los cuatro puntos de Scott similares con rompimiento de Martín Sequeira de la primera línea y ante el salto de ayuda alimenta su grande perfecto sus dos asistencias en el partido uno cincuenta y tres uno cincuenta y dos uno cincuenta para el final del primer cuarto tenemos buen marco de público segundo punto de la serie Aliazad va a lanza para tres corto el rebote para el Kili Romero segundo bien por el Kili mal el pase de apertura no llegaba Sequeira el balón será para Echagüe de Paraná tercera pérdida para el equipo de Treza Dodson Isaurralde Isaurralde Dodson viene a buscar Eliazad recibe sale del rulo este señor Agustín Isaurralde amaga el tiro juega para Cantón bien doblado amaga el tiro se queda el lanzamiento para tres arriba que no el rebote para Dodson abierto para recibir Saad de primera para Fernández gira que te gira no puede bien paredes casi pierde Cantón no la ponga en el piso Mar ahora corre Mateo Bolívar la pelota va a ser recuperada por el equipo de camiseta negra por Echagüe de Paraná en un momento desprolijo del juego si y eso evidentemente no le conviene albiar lo que decíamos necesitan correr antes por una mala apertura en el primer pase de Romero ahora por otro mal pase la corrida de Bolívar si no no está corriendo en fijo le cuesta mucho el equipo chaqueño Fernández 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 Barre arriba paredes llega Sequeira la pelota para Mateo Bolívar decime ganó obras 80 a 78 para el equipo de Silvio Santander bueno habrá cuarto partido entonces si señor la serie 2 a 1 para Gimnasia y la falta aquí para Omar Cantón en su casillero la primera para su equipo la segunda 14 de Fernández 17 de Cedric McGowan 13 de Taylor Field 14 de Juan y Hasen el goleador del partido escala con 20 ha ganado el equipo de Silvio Santander 80 a 78 el día miércoles habrá cuarto juego entonces en esa serie 25 a 14 me decías el goleador de Chagüe Pablo Fernández con 8 el goleador de Alvear Esquili con 5 Romero Inza Orralde justamente un ex Sobras que tuvo participación en esta temporada sí señor en la marca Sequeira el balón es para Elías Saad marcado por Bolívar compañeros en San Martín el balón interno ahora para Pablo Fernández hundido en la pintura defendido por Actis ahí está el lanzamiento penetra el Kili que no Dobson que sí arriba Darrell el lanzamiento falta y la falta personal nuevamente para Cristian Romero para el Kili la segunda para su equipo la cuarta a partir de ahora en penalización prepara un cambio Sebastián Uranga suena la bocina se autoriza el mismo Ricardo Centeno a la cancha Omar Cantón al banco sí señor y antes me corrijo era Mauro Coronel el que estaba en la cancha el de Sunchares Rodrigo Hago por Fabián Elías Saad ahí está ahí está Dodson recién doblemente pillo primero por el brinco para tomar el rebote ofensivo y después porque como corresponde pone el cuerpo ante la embestida protege la pelota y saca la falta impecable va el segundo que no el rebote para Ricky Centeno la pelota para Insaurralde a jugar dice el pibe 25 a 15 10 la diferencia 1 a 0 la serie gana Chagüe estamos por el alternativo de Tice Sports a través de la web también Insaurralde picanrol que no funciona falta en ataque será para Ricardo Centeno primera para él tercera para su equipo Fabián atención que Chagüe tiene dos faltas para dar todavía hay que ver si las usa porque quedan 7-6 Shaqeira Coronel a la derecha Kelly en el medio falta de Insaurralde ¿verdad? primera para él cuarta acumulada una ya la utilizó Don Carlos el lunes que viene no sabemos dónde estamos porque estamos esperando la resolución la definición de las diferentes llaves posiblemente un quinto partido siempre y cuando haya ¿no? posiblemente y el lunes está la entrega de premios de los mejores de la temporada Olé ADC 12 y cuarto del mediodía mira justo para uno contra uno radio por AM570 Sequeira que va Sequeira que lanza y el doble suena la chicharra de la mesa de control señores no vale nada más ha terminado el primer cuarto en la cancha de Chagüe 25 a 17 con la falta sobre Sequeira que tiene que cerrar este primer cuarto con un tiro libre está ganando el equipo local ¿de quién fue la falta? del número 10 de Pablo Fernández primera para él ahora sí 25 a 18 del 9 del 9 del 9 está bien lo reconoce Barotto dice que no fue de Pablo Fernández que la infracción es de Insaurralde es correcto para Agustín la segunda sacando pequeños detalles Fabián es el único error y no es poca cosa porque no digo que sea grave pero puede influir para el resto del partido que cometió Chagüe decíamos tenía una falta para dar y da doble y falta en la última pelota con 5 segundos independientemente de la astucia de Martín Sequeira uno de los poquitos por no decir el único conjunto Scott que hizo algo en ataque para el conjunto visitante impecable Chagüe sacando ese error final el resto intachable no es poca Mati 5 de 10 para el local Que había arrancado bien Erró 5 de manera consecutiva Los últimos 5 1 de 5 para el visitante Que fue de Romero en el despertar del juego El Aca saludo el primer cuarto Omar Cantón Omar Cantón, el Aca saludo el primer cuarto Tiene nota usted, no, ahí Bueno, por favor Acá lo tengo al Aca saludo Ahí está, veo su manito Tocándole la cabeza La pelota para Sequeira Está en cancha García Merlo, ¿verdad? Señor, por primera vez en el partido, Diego Ahí está, recibe Diego, balanzamiento para 3 triples Es el plato principal de la casa de García Merlo El tiro a pie firme Independientemente de cuál fue el lugar de la cancha Bien Sequeira Buen cierre de cuarto Mejor comienzo de segundo Profundizando y dando el tiro El agradecimiento para la gente de Aca Salud Que nos está acompañando en este tramo Del torneo nacional de ascenso Para ellos Un gran abrazo La pelota para Darrell Dobson Va a Dobson Gira ante la marca de García Merlo Saca para Insaurralde Abierto para Fernández Reloj de 24 Reloj de 24 Buena defensa de Alvear Está descontando Es otro juego Sí, sí Parcel de 6 a 0 Entre la última pelota del primero Y el triple de recién de García Merlo Bien por Kili Romero Sabía que había un pase extra de Fernández Pero ya se consumía la cuenta Llegó perfecto el tiro de Pablo Diego García Merlo con el balón Jugó para Coronel Ahí está el Kini Va el Kini que no Peleado todo El rebote La pelota le cae al más chiquito A Insaurralde Dobson Corre arriba para Eliazat Cuando iba Dobson al canasto La infracción del jugador de Alvear La falta personal será para Mateo Bolívar Segunda en su casillero Es la primera del cuarto Para ese señor que teníamos en imagen 25, 26 y 27 de abril Los topos Estarán jugando En Villa Carlos Paz En Córdoba A seguir a los topos Y a su gente En Villa Carlos Paz 25, 26 y 27 Y además Aquellas empresas que puedan Darles una mano Que siempre Lo necesitan Y que también nos representan Además Dobson con el lanzamiento El segundo Punto entonces Viene el cambio Vuelve Paredes Se sienta Mateo Bolívar Para Dobson Desde la línea de un punto Uno de cuatro Sequeira Cinco la diferencia 26, 21, 8, 43 Para que se acabe el primer tiempo Latines Junior Buena defensa sobre el Kili Recibe García Merlo Y recibe García Merlo Ahora Paredes 8 segundos le quedan García Merlo Sequeira Quiere penetrar Va el zurdo Se frena Abierto para Coronel Va el lanzamiento Para tres largo El rebote le cae a Cantón La pelota para Izaurralde Corta la cancha en dos Corre que te corre el negro Pablo Fernández El termómetro El termómetro de Chavo Depara nada Independientemente De lo que genere Cantón Del talento Y la capacidad Para leer situaciones De Cajal Decíamos en la previa Hay tres jugadores nacionales Que están en buen nivel Para llevar a Chavo Al ascenso Cajal Cantón Fernando Fernández Pablo está jugando Muy bien los pedidos De Sequeira Para Paredes De Paredes Para García Merlo Va el lanzamiento Para tres triple Segundo de Diego García Merlo En este cuarto 100% de efectividad Suma seis Sacale punta Dijo Altamirano Especialidad de la casa Una de las pocas veces Que Cháue sufrió En defensa Del ataque fijo Del conjunto visitante Arriba Cantón Y el doble Octavo para Omar Cantón Tiene dos de dos En dobles En este cuarto Sus puntos Eran cuatro libres En el primero Sequeira con la pelota 30-24 7-22 La tiene El hermano de Junior El balón pasa por las manos De Paredes Ahora va para el Kili En el poste bajo Con Dobson Balón para Coronel Amaga Buena acción ofensiva Y doble Bien por Coronel Me decías perdón Primeros dos para Coronel ¿Y qué más? Había amarrado Su único triple En este partido El número seis Viste que siempre tenés Algo más vos Cantón Unido a la pintura Cuando la pone abajo Se complica O no Carlitos Depende cuándo Por eso cuando la pone abajo Sí En este caso Aldear fue a defensa zonal Buscando alguna alternativa Ya no sabe qué hacer Treza Contra el ataque fijo Del conjunto de Paraná Va defensa en zona Una cosa es el cantón Poniendo la bola en el piso Contra el individual Y atacando como en todo El primer cuarto Las ayudas Doble o triple marca Al lado débil Guaje de cancha Y otra cosa es Contra zona Por eso Uranga Pide minutos para reflexionar Y armar todo Y armar todo de nuevo El saludo para la gente Unicaja de vino Que ayer ganaron Se subieron a la punta Del torneo Nos mandan un mensaje Nosotros somos fanáticos Hinchas De este equipo Volvemos a explicar La situación de San Martín De corrientes Matías Para Daniel Cabal Por ejemplo Que dice que no pudo Escuchar bien Lo que estábamos explicando De San Martín Se lesionó Ramiro Iglesias Rotura de ligamentos Rodilla izquierda En el partido De ayer En donde San Martín Se puso 2-0 En la serie En una jugada Poco afortunada Para Ramiro En una corrida En la que roba el balón Y hace una penetración Junto a Checho Titarelli Cuando cae Cayó mal Se lesionó los ligamentos No podrá jugar Por el resto de la temporada Era la información Que decía Fabián En la apertura Hacemos la salvedad Porque estuvieron Por la tarde Algunos rumores Que San Martín Iba a realizar Un recurso de amparo Para buscar Un jugador Reemplazante En una situación similar A la que hizo Alianza Viedma Con Sebastián Castiñeira Nada de eso Va a ser de esa manera Lo confirma La dirigencia De San Martín De Corrientes No va a haber Reemplazante No va a haber Recursos Porque el reglamento No lo permite Bueno 26 Valanzamiento de Cajal Es para tres Tres triple Tres triple Qué lindo Nadie picó la pilota Fernández Hice la pausa Como corresponde Cajal Lo esperó a Dodson Transición Defensa Ataque del americano Bomba Chao Había errado Cinco consecutivos Dodson Rompe el maleficio Sequeira Sequeira para tres Tres triple Está jugando Martín ¿No? Sí, claro que sí Los números de Sequeira Mati Para Martín Sequeira Su octavo punto Los primeros tres Del cuarto Tres de tres En libres Uno de uno En dobles Uno de uno En triples Y tres pases gol Ya Sí señor Dobson Juega para Cantón Cantón abre Para Fernández Parado en 45 No pudo tirar En la marca Coronel Juega con Cajal Hundido en la pintura Para Cantón Hay que tirar Ese Acaba el tiempo Arriba Balanzamiento largo Largo el tiro Sequeira Pasa rápidamente Juega para García Merlo Balanzamiento para tres Que no Peleado el rebote Le cae a Sequeira Segundo Se le salió la zapatilla A Cajal O la pisaron Va Viene cambio Franco por primera vez A la cancha Cazaca número 13 Se sienta Pablo Fernández Vuelve Jerial Scott Se sienta Kili Romero Hasta el minuto 8 del primer cuarto Echagüe tuvo El control de los climas Del partido El ritmo Del partido De ahí en adelante Lo perdió No es casualidad Que al ver Se puso un juego La historia Es mucho más rápida Las posiciones Son más cortas El que sonríe Es el equipo Chaqueño Sequeira con la pelota Scott En la cortina Picanrol Que no funciona El corte Arriba de paredes Va el negro Hay infracción Que está marcando Ledesma A la mesa de control El escano Perdón A la mesa de control Para el número 13 Para Mariano Franco Primera en su casillero La primera para Echagüe en el cuarto Decíamos de Sequeira Y su buen partido Recién Una situación puntualmente técnica Que no se ve mucho En un básquetbol de la Liga Nacional El TNA El torneo federal Donde se cuida muy poco la pelota Y se anuncia tanto el pase Buscar el ángulo de pase Como Sequeira recién Para una puerta de atrás tan precisa No se ve muy seguido Buenísimo Ganó Obras Y alargó la serie 80-78 Sobre Gimnasia de Comodoro Escala fue el goleador del partido Con 20-2-1 A favor del equipo de Gonzalo García Y en Obras ¿Quién fue el máximo anotador? Juan Ijasen con 14 14 para él La pelota para Cajal La tiene Víctor De vasta experiencia En el TNA Viene a buscar Dobson Casi le roba a Coronel Línea de tiro libre Va al lanzamiento Y doble 35-30 Coronel juega para Scott Quiere un tirse en la pintura Con él está un Markenton Va Scott Va a la media vuelta Al lanzamiento Valí al tiro Puño en alto Pero ahí infracción De Omar Cantón La segunda para el interno De Echagüe La segunda para su equipo No lo ha sufrido eso Echagüe Creo que es la primera vez Que le hacen falta a Scott Antes Anotó los puntos Solo abajo del aro Por los rompimientos de Sequeira Pero Ni al posteo de Kili Con todo el mundo de Echagüe Arrugado Pretendiendo frenar a Romero Misma situación con Scott Insisto Es la primera vez Pasado de promedio Del segundo cuarto Que el equipo de Choqueño Puede sacar algún tipo De beneficio De esa situación Había tirado uno de cinco En triples En el primer cuarto En este segmento Tiene tres de cinco Ha mejorado la efectividad Cuatro en la diferencia Señores Lindo marco de público Tenemos Viene cambio Mateo Bolívar a la cancha Diego García Merlo Deja la cancha Y una mano Fundamental Merlo Para empezar a unir el aro Desde el perímetro Hice 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 un par de triples ¿No? Dos Es un par La pelota para Franco De Mariano para Cajal La cortina de Centeno Cae en la pintura Sale Dobson Con él está Paredes Que si vengo Que si voy Arriba Dobson Gran pase para Centeno Se complica Cuando la puso en el piso Era lindo el pase Carlos Muy 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 La falta para Coronel Primera En el cuarto Para él La tercera Para su equipo Ahora Albiar Se le complica Esta situación De 5.5 De Cháue Pick de grande a grande Antes Cantón A Dodson Ahora Centeno A Dodson Por eje de cancha Para generar Un aclarado Al norteamericano Va el lanzamiento Arriba de Eliazad Y el doble Convierte Eliazad Su quinto punto 37-32 Bolívar Que juega para Sequeira Se frena Arriba para 3 Triple La defensa De Cháue Dios mío Y la mano De Sequeira Esta noche Suma 11 100% De efectividad El mejor pasador Del partido Con 4 Miramos Hace todo Cajal con la pelota En la marca Está Sequeira Precisamente Dodson De espalda Al ganato Se da vuelta Va al lanzamiento Es para 2 Corto Carga el rebote Efectivo Centeno Pero el balón Es para Bolívar Corre que te corre La cancha Mateo Se frena ahora El corte Era de Scott Nunca vio el pase De Coronel Se la llevó Por delante Y por eso Repone Cháue Primera pérdida Del cuarto Para el equipo De 3 A quinta acumulada Ha perdido 3 Se nota Fabi La diferencia De velocidad De juego Del primer cuarto Tranquilo Pausado Posición larga Cantón posteado Extra pase Ahora todo Más apurado Como cambia Ha vuelto Pablo Fernández Que ahí está Justamente Fernández con la pelota Pica y pica Para pasar Va a pasar justito Che No pasó No pasó Bien Sequeira No pasó O falta en ataque Ahí está Falta en ataque Bien Sequeira Para Pablo La primera Para su equipo La tercera Una nueva pérdida Para el equipo Duranga Que tiene 4 En este cuarto Presión individual Con cierre de zona Por llamarlo De alguna manera Para que se entienda Por el salto De Sequeira Perfecto Leyendo a donde Iba Pablo Fernández Hay un buen Primer tiempo De Sequeira La está rompiendo Coronel Le habla a Duranga En la mitad De la cancha Mientras esperan Que se seque El piso Los dos se ríen Que le habrá dicho ¿No? Sequeira 37-35 3-14 Para el final Busca Mateo Bolívar Marcando por Pablo Fernández La pelota para Sequeira Trata de trabajar Y de salir del rulo Mateo Bolívar No puede Abierto Coronel El poste bajo Para Scott Gira que te gira Va Scott Va a la media vuelta Arriba corto Pablo Fernández ¿Pierde? Sí Con Scott Está enredado Se hizo ahora Paredes para Scott Arriba lanzamiento Y falta Sobre Jerry Al Scott La falta personal De Ricardo Centeno Para Ricky La segunda Para su equipo La cuarta A partir de ahora En penalización Cuando solicita El cambio Rodrigo Hack Que vuelve Con el cuatro Se sienta Javier Eliazad En el equipo De Sebastián Uranga Echagüe Matías En los primeros Ocho minutos Había perdido Solamente una pelota Desde ese momento Hasta este Casi 11 minutos En total 9 Sí señor En total 9 Tiene 4 en este cuarto Un punto La diferencia 2.50 Para el final 37-36 Gana el equipo De Echagüe Que ya tiene La serie adelante 1-0 Señores Va el segundo De Scott Punto entonces Para él El partido En tablas 37 iguales Cajal con la pelota Sequeira en la marca Pasa la mitad De la cancha Buena defensa De Martín Viene a buscar Mariano Franco Hundido a la pintura Centeno Va lanzamiento Para dos Largo Paredes en el rebote Segundo Sequeira en la cancha De abajo Va el zurdo Con la pelota Se frena Ahí lo habían dejado solo Corte de Coronel El pase para Scott Y el doble ¿Cuánto Fabián? ¿Cuánto duró la posición? 3 segundos Sí Es continuación De transición Lo de recién Por pausa Por apertura Y por corte Nada más 10 de Scott Frenco con la pelota ¿Cómo lo pronunció? Scott Ahí está Fernández Y la Fernández Va para arriba Camina Sí señor Mañana juega Quilmes Frente a Sionista 9 de la noche Porteis Sports Tercer punto de la serie En Mar del Plata Por ahora 2 a 0 Para un Quilmes Que gana los dos De visitantes Exacto Bolívar que va Bolívar que tira Va con tablero Que no Scott carga El rebote ofensivo Alguien hizo falta Ese alguien es Coronel En ataque La falta para Coronel La segunda Para su equipo La tercera infracción Acumulada Y aquí Una de las Variantes tácticas De Treza Para modificar El ritmo de partido No lo modificó Corriendo adelante Sino Intensificando Su defensa atrás Presión de mitad De cancha Para adelante Reversos Muchos más ágiles Y no tan lentos Como en el comienzo De partido Y de ahí Para adelante Modificó absolutamente todo Santiago Orellano A la cancha Con el número 11 Se sienta Coronel ¿Quién paga la cena? Carlos ¿Dónde vamos a comer? Hacke pierde Arriba va El lanzamiento El Orellano que no El rebote para Paredes Va el negro Y el table Tercer rebote Para Paredes Tercer punto Qué pelota robó Santiago Orellano Después Obviamente La carga Tres jugadores De Alvear Contra uno solo De Chagua Hay falta La falta personal En la salida De Carlos Paredes Primera para él En penalización También El equipo visitante Es que aparte de cambiar El ritmo Se supone que la presión Emitea de cancha Para adelante En caso de no robar La pelota Es para complicar Es para complicar el traslado Quitar segundos Un ataque fijo Alvear Le sale Topo Piden falta No le dan Fernández con la pelota Momento De incertidumbre Para el equipo local Que había arrancado Con todo Cajal En la marca Un activo Sequeira Va a jugar en el poste Bajo Tiene experiencia Cajal Gira Amaga Quiere sacar la falta Y saca la falta O 24 No, no Hay falta personal Claro, claro Hay falta No vale la conversión La infracción Es de Martín Sequeira Segunda para él Su equipo ya estaba En penalización Ahora Fabián Mirá la diferencia Que Cajal Haya tomado esa rienda Tipo prepotente Posteándose Para sacar algún beneficio Habla muy bien De la defensa De Alvear Que está llevándolo Echagüe A un territorio En el cual no sacó Tanto beneficio Claro La gente se impacientaba Recién Pero la experiencia De Cajal Y esto que vos acabas De decir Lo llevaron a Víctor A ir al poste bajo A jugar esa pelota Sí, más que ir al poste bajo Se fue solo Arremetiendo Exacto Echagüe no juega así O por lo menos Cuando ganaba 21-9 No jugaba así No Mérito de la defensa De Alvear Que tenga que tomar Esta situación Esta resolución Cajal ¿Sabes qué, Carlitos? Diga Tenés razón Fue el segundo de Cajal Punto entonces para él 8 para el base ¿Cuántos puntos? 8 Ahora sí Orellano con la pelota 41-39 ¿Saben qué, muchachos? ¿Qué? Muy cómodo al lado de ustedes Bolívar Me siento bárbaro La tiene Bolívar Va al lanzamiento Para dos cortos El remote para Cajal Activo en este momento Pide falta No le dan Va Víctor Toda la chapa Le roban la pelota Scott que va Para Scott Llega Scott Llega Scott Se frena Arriba Tremenda Tremenda La tapa de Centeno Tremenda La tapa de Centeno Ahora corre Jack De Rodrigo Para Franco Se frena El ataque de Chagüe Enredado Enmadejado Este momento del partido Balón interno Para Pablo Fernández De volei Para Franco Va para tres Corto El rebote para Fernández La pelota afuera Será para Chagüe Que taponazo Ahí tenés Carlitos Impecable Suma Más aún Desde el punto de vista Anímico Que en el juego Porque digo La pasó mal Durante ocho minutos Consecutivos Sechagüe Y más aún En su defensa Sin hacer pie Y meter esa gorra Estando abajo En el marcador En epílogo del cuarto Indudablemente Desde el punto de vista Temperamental Anímico Es clave El tiempo muerto Lo solicitó Sebastián Uranga Sebastián Uranga Sebastián Uranga 18 Rodrigo Saqualo a Pablo Va bien el balón Va, va, va bien Mariano No le pica a Rodrigo Mariano El córner ¿Está claro? Tenemos acá también El aclarado para Pablo No me dijo dónde íbamos a comer Me dijo quién pagaba Pero no dónde íbamos a comer En el estribo En el restobar del club talleres Donde se come muy bien Sí señor Y donde nos atiende muy bien Y le mandamos un abrazo grande Eso es fundamental La buena atención Están mirando el partido además Le mandamos un beso enorme A Josefina A la chica Claro está Ahí a los muchachos Un apretón de mano Les vamos a andar regalando besos a todos Cajal juega para Rodrigo Haque Va el pibe Quiere penetrar Línea de fondo Se va con pelota y todo Una nueva pérdida La novena en el cuarto Del equipo de Uranga La décimo tercera En el partido para Echagüe Y ahora el tiempo muerto Naturalmente es para Jerónimo Treza De fluido a forzado Sí, esta fue forzada Muy forzada Y la anterior de Cajal también Tenés razón De fluido a forzado Hay 14 kilómetros Primero va a entrar el Kili Si entra el Kili Pablo, andá vos con él Andá vos con el otro Y andá vos con el inside Con el grande Todo pick que meta el Kili Lo va a meter para abrir él Por consiguiente lo vamos a cambiar Así no recibe él acá Y no le va a quedar tiempo suficiente Acá hago en el lado A donde lo juegue Si vienen Si vienen acá y meten una pantalla La asaltamos Ey, la pantalla la asaltamos Vamos todos por arriba Agustín, entra por Víctor Defende esta bola ¿Verdad? Dale Repasamos Matías Hubo un partido de básquetbol De la Liga Nacional Playoff Era el partido número 3 De la serie Ganó Obras 80-78 17 de Magoguan 14 de Hasen 13 y 12 rebotes Para Clancy 20 para Escala Victoria del equipo sanitario Ahora juega en el miércoles Sí señor El cuarto El Kili que va El Kili que pelea Dura Y ese pase nunca entró Salvo esta vez Va el Kili El lanzamiento arriba Punto entonces ¿Es el goleador de su equipo? Suma 6 El goleador de Alvear Es Martín Sequeira Con 11 Muy bien Va otra vez el Kili Suma 7 ahora 7 43-39 Y al banco A la cancha Talpone El pibe Talpone Sí señor Tiene usted razón No valía nada más Suena la chicharra De la mesa de control Señores Termina el primer tiempo Se cae el telón De estos dos primeros cuartos Ventaja para el equipo visitante Está ganando Alvear 43 Para los del Kili Romero 39 Para los de Pablo Fernández 25-14 El parcial Para el conjunto De Chaco Pero no fue solamente En este cuarto Lo alargo Y me parece que fue Error mediante Lo termina pagando claro Clave En la resolución Cierre de primer cuarto Doble y falta de Sequeira Echago con falta para dar Desde esa situación En adelante fue todo O casi todo Del conjunto chaqueño Sequeira Ergo Mi MVP Del primer tiempo Señores Con esta victoria parcial Del equipo visitante 43-39 La serie 1-0 Para el conjunto local Para el conjunto de Chagüe Metemos la primera pausa No se vaya Cargadito el entretiempo Como siempre Del torneo nacional de ascenso Que vida tendría Es mejor estar Fuera de control Ingresó Luis Escola La figura central Para que llegue Ferrocarril Oeste A esta instancia Pero como No se habían terminado Los festejos del Bicentenario No Con Kini 6 Festejamos todo el año Jugá al Kini 6 Gana Y convertite en millonario Estoy haciendo las cosas Lo mejor posible Para ver si tengo la posibilidad De ir Yo hablé con Julio Tengo muy buena relación con él Él sabe que puede contar conmigo Y ya depende de él Él hay que ver a lo que apuesta Si prefiere llegar A los chicos más jóvenes Si prefiere Llevar por ahí Juegos de experiencia O sea Ahora físicamente estoy bien Entonces ya te digo El objetivo ahora Es intentar terminar Lo mejor posible la liga Y ya después Que tome la decisión él Y lo que más contento Me pondría Es volver a vestir Con la camiseta argentina Uno contra uno Un programa que se la sabe lunga Los sábados a las 11 de la mañana En Texas Sports Pero como ¿No se habían terminado Los festejos del Bicentenario? No Con Kini 6 Festejamos todo el año Jugá al Kini 6 Gana Y convertite en millonario Kini, Kini, Kini 6 El que más le sirvió La temporada fue a mí En relación a experimentar Estar Adelante de un equipo Después Obviamente que deportivamente No se cumplió el objetivo Y eso hace Me hace sentir muy mal Y sobre todo En el lugar donde Lo estoy intentando Que es mi club Pero bueno El análisis que hago Hoy es ese ¿No? Frustración Deportiva Pero En el caso mío Una experiencia muy buena Con muchas ganas de seguir Ni hablar que El 9 de julio Que es el lugar Donde me siento cómodo Y me gustaría Revertir la situación Obviamente ahí ¡Gracias! 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 Hoy hay dos equipos Que están marcando una contundencia Que son ciclistas Y San Francisco Y San Francisco Que hacen de que De que por ahí Uno piense De que la cosa va por ahí Pero No dejaría de mirar A algunos otros equipos Que tienen jugadores De experiencia Para esta clase De momentos Y vamos a ver Que es lo que pasa ahí Creo que las sorpresas Que hay hoy Son lógicas Las de instituto Podía tener una chance De sorprender a Sport Después Lo demás Está muy parejo Me da la sensación Que hay equipos Que están marcando Que van a Van a ser serios Sobre todo En la parte de playoff Me encanta Ciclista La continuidad Que ha tenido De su juego Yo creí que A lo mejor en playoff Iba a costar Un poquito más Evidentemente El primero No le costó Hay que ver ahora En su segunda parte Pero Me parece Un equipo Que está Muy desinhibido Y tiene una forma De jugar Muy Muy Digamos Preocupante Para los demás Porque Hace de que Tengan que estar Resolviendo muchas cosas Sobre jugadores Que Están muy confiados Triple Mío Mío Dice Escola Tremenda Escola Retornamos A la cancha De Chagüe 43 a 39 Está ganando El equipo De Alvear Escuchamos A Gustavo Fernández Cinco veces Campeón De la Liga Nacional Con diferentes equipos Gran jugador Gustavo Imael Fernández Papá de Juan Fernández El base Que está jugando En obras sanitarias Pero Matías Traverza Está en otro sector Del campo de juego Con Marcelo Casareto Sí señor El vicepresidente De Chagüe de Paraná A quien le damos La bienvenida En la transmisión Bueno Marcelo Contanos Cómo viene la gestión De este nuevo Emprendimiento Y de este nuevo gobierno Y de la temporada El balance Hasta el momento De Chagüe Sí Nosotros Representamos A Chagüe Un equipo Que tiene participación En 30 ligas nacionales De la propia fundación Tanto contemporánea En Liga A En torneo nacional De Ascenso En Liga B Pero nunca dejó De participar Y ahora En este último año Encaramos el desafío De esta temporada Para tratar De ser protagonistas Lo hemos conseguido El objetivo Era tratar De estar Dentro de los cuatro Primeros De la conferencia Del norte Y así lo conseguimos Fuimos terceros En la serie regular Hoy ya pasamos Una serie Con Montermoso Y estamos acá Peleando con Alvear 1 a 0 Por ahora Con chance de ganar Y de seguir adelante En esta temporada Del ascenso Buscando Por supuesto Que Chagüe Vuelva A los primeros planos Del básquet De la Argentina Como siempre estuvo Y debiera estar ahora Y han hecho Un gran esfuerzo Porque han contratado Jugadores Siempre el objetivo Se lo plantearon Desde el principio De la temporada Y recuerdo Haber estado El año pasado También aquí Donde hacían hincapié En querer mejorar En buscar la manera De meterse de lleno En la pelea Por el ascenso Y hasta el momento Lo han logrado Exactamente Nosotros Debemos continuar Cuerpo técnico Encabezado por Uranga Hicimos contrataciones De jugadores Con este objetivo Y bueno Estamos consiguiendo Los objetivos Además Nuestro club Tiene mucha participación En Liga Nacional De Vole Y de Varones En Liga Nacional De Vole Y de Mujeres 3.500 socios Es una presencia Muy fuerte Que es un club Que tiene como esencia El básquet Pero tiene mucha Otra disciplina Que lo va a hacer Uno de los grandes Entre Ríos ¿Se puede enfrentar En el caso de Ascender La temporada que viene Con normalidad Para la economía Del club Y para la institución La Liga Nacional? Sí, sí Nosotros Hemos hecho Un esfuerzo De ordenamiento Que ha llevado Algunos años Y afortunadamente Estamos al día Con otros compromisos Los jugadores En febrero Como en febrero En marzo Cobran marzo En abril Cobran abril O sea que Para lo que debiera ser normal Y que no lo es En muchos clubes En Echagüe está O sea que Estamos en condiciones De plantearnos Como objetivo El desafío De que Echagüe Vuelva a la Liga Nacional De Básquet Bueno, se viene El segundo tiempo Marcelo Muchas gracias Y a seguir trabajando En este muy bonito club Que es Echagüe Bueno, muchas gracias Marcelo Casareto El vicepresidente De Echagüe De la línea de 6 75 con 5 de 12 43% Con 6 de 14 Para el equipo local 70% en libres Por un lado 92 por el otro 20 rebotes La lucha aérea Para Echagüe Sobre 12 De Alvear De Villángela 13 pérdidas Tal vez El rubro estadístico Más llamativo En Echagüe Solamente 5 Para el equipo De Alvear De Villángela 8 de las 13 En el segundo tiempo 43-39 Los números De Matías Traversa Ya parado Elegantemente También ataviado El hombre de Rosario El romántico Rosarino Don Carlos Alberto Altamirano Mire Si hay algo Que Alvear De Villángela Tuvo como principal virtud O una de las principales A lo largo de toda la temporada En etapa regular Y comienzo de post temporada Eliminando con 3-0 Al conjunto De Vietma Alianza Es La no desesperación El control anímico El saberse Perdiendo de ratos Pasándola muy mal Pero nunca Desprenderse De su filosofía De lo que Prácticamente Lo ha llevado a tener Hasta aquí Una temporada Sin exagerar Realmente inolvidable Y se vuelve a repetir La situación 21-9 Perdí a Alvear Comienzo de partido Con Eichego Jugando Todo el tiempo A lo que le convenía Atrás Y adelante Y por sobre todo Adelante Lo decíamos Con Cantón Como carnada Sin meter puntos O mal Pero comprendiendo Ante la ruga Defensivo Cómo pasar La pelota Y cuándo Y a dónde O al lado Fuete Para el triple De Riazad O al lado Débil Para la bomba De Pablo Fernández O al eje De cancha Para el triple De Víctor Cajal Decía Traversa En un rato De ese primer cuarto Ya promediando El comienzo De partido 5 de 6 En triples Con un echagüe Que atacaba Brillante Y que defendía Cómodo Porque el conjunto Visitante Al no correr Al no cambiar El ritmo No sacaba Ningún tipo De provecho En ataque fijo Ni con rompimiento De su media cancha Ni con el posteo De Kili Romero Primero Ante la buena defensa En los doblajes Del equipo De Uranga Ni a Scott Jugador que Es interesante Siempre y cuando Reciba la pelota En el lugar Y momento adecuado Para marcar puntos Después Si él tiene que generarlo Se le complica bastante Cierre de primer cuarto Detalles El básquetbol Es un deporte De detalles Mucho más Que de los números Sequeira Cierra el primer cuarto Con una falencia Un error Para mí Grave De Chagüe de Paraná Un equipo que controla El partido Que lo domina En todo el tiempo Comete un error Y le cambia Absolutamente el panorama Tenía falta para dar No la dio Doble falta de Sequeira Se encendió Sequeira Y a la par Todo el equipo De Villa Ángela Un segundo cuarto Muy corrido Muy rápido Muy vertiginoso Posesiones cortas Presión de mitad de cancha Para adelante Para empezar a cambiar el ritmo Bien Tresa Como en toda la temporada Poniendo su cuota táctica Para modificar A un equipo Que la estaba pasando Realmente muy mal De esa situación En adelante Insisto Cambia absolutamente todo García Merlo Tiró de tres puntos A pie firme Abriendo la cancha Scott Transición defensa Ataque perfecta Romero mucho más cómodo Para pasar la pelota Los cortes Y Sequeira Con un primer tiempo Realmente brillante Cambió el ritmo Cambió el partido Veremos qué pasa En el segundo tiempo De una serie Que se presume Muy larga Se presume al menos Sí señor El comentario de Carlos Altamirano La gente que ya está Tomando posición En cada uno de sus lugares Recién hablábamos Con Juan Manuel Gandoy Que está con Juan José Semenzuk El técnico y jugador De Unión de Santa Fe Repasamos los cuartos de final En la voz de Matías Y de Carlos En esta transmisión Del torneo nacional de ascenso Arranca usted o Matías Arrancamos por San Isidro 1 Instituto de Córdoba 1 El primer partido 80 a 79 Para el equipo De Pirincho Beltramo Con 23 de pipa Como goleador del partido Instituto en el segundo Dio cuenta ayer En calidad de visitante 84 a 75 Con 19 De Kenneth Jones Que la rompió Serie igualada en uno Para mí Matías Kenneth Jones Es indudablemente Ya lo fue A lo largo de toda La etapa regular En post temporada Es el extranjero Que más está rindiendo Está jugando En altísimo nivel San Martín de Corrientes Le está ganando Banda Norte 2 por 0 Primer partido 76 a 54 17 de Espala Ayer Espala También fue el goleador Sumó 18 En el 79 a 73 Serie para San Martín 2-0 Sin Ramiro Iglesias A partir de ahora Rotura de ligamento Rodilla izquierda Independientemente De la salida de Iglesias Yo no tengo ninguna duda Incluso con Iglesias Si hubiese podido jugar Que Banda Norte Está en condiciones De empatar la serie Llevarla a quinto partido Y por qué no Eliminar a San Martín Banda Norte Es un muy buen equipo Que ha jugado Irregularmente en la temporada Pero cuando lo hace bien Es de lo mejor del torneo Fin de semana Fin de semana agitado en Junín Con declaraciones cruzadas Algunos inconvenientes En el partido de ayer Ciclista está empatando 1 a 1 con Unión La sorpresa la dio Unión Ganando el primer partido 93 a 92 con 27 De John Albert Thomas Que fue el goleador Del partido Jugado el sábado En Junín En la jornada de ayer Por la noche Fue 109 a 86 Con 22 de Maldonado De ciclista Que empata 1 a 1 Si hay algo bueno Que tuvo ciclista En toda la temporada Fue jugar al básquet Con sus chicos Con esos pibes Que la rompen La rompieron Y espero la sigan rompiendo Buenísimo Misma situación para Unión Con su juego por concepto Y con una gran temporada Y si juegan En lugar de pelear Un rato Y si juegan Y acá la serie 1 a 0 Bueno parece que El miércoles Porque esta serie Sigue miércoles y viernes No van a permitir El ingreso De la hinchada de visitante En el Malvichino En Santa Fe Eso fue lo que nos Comentaban por lo menos Hasta ahora Hay una buena nota Realizada Ariel Vivas Y una también Al Colorado Reini Que la podés leer Y la podés ver En 1contra1web.com Hablando de este Episodio O de lo ocurrido En la cancha Arrancó el tercer cuarto 43-39 Hasta aquí no se No hubo apertura Va Bolívar El lanzamiento arriba Y el doble Es el primer gol de campo De Mateo Sí señor Había errado Sus cuatro lanzamientos En el primer tiempo Uno de cinco En tiros de campo Dos de dos en libres Señores con la pelota Elíasad La diferencia Fabián Con el primer partido 8-0 Ahora Para el conjunto de Chaco Con su banco de suplentes Elíasad Dodson Amaga el triple Va lanzamiento Para dos Largo El rebote para el Kili Tercero Que le gana muy bien La posición a Pablo Fernández A por aumentar La ventaja Bolívar Acomoda el cuerpo El lanzamiento Y el doble Buen arranque De Bolívar Suma seis Esta es Matías La máxima diferencia Para Alvear Sí señor La del partido Fue doce Para Chaco En el comienzo Y esta la máxima Del conjunto de Chaco Fernández juega Para Omar Cantón Ahora la tiene Pablo En cuarenta y cinco Para tres Que no Caprichosa no quiso entrar Cae en las manos de Scott La pelota para Bolívar Corta la cancha en dos Viene a marcar los Líasad Las cortinas del Kili Va Bolívar Vale ¿no? Vale Para mí vale Había pegado en el cristal primero Sí señor Para mí vale Estaba bien ubicado Lescano Y dice que le empuja Cantón Pero bueno Cuarenta y siete Treinta y nueve Ocho doce Ocho once Ocho diez Para el final Del tercer cuarto Dabson con la pelota Hundido en la pintura Cantón Lo doblan Bien en la defensa Apertura a la esquina Para Fernández Para tres Que no No ha arrancado Con puntería Cháuel Bolívar Juega para Sequeira De Sequeira para Bolívar Ahora para Paredes Va el negro Quiere penetrar Atrás está Scott No lo vio Va en lanzamiento Camina arriba En Kili doble Es una de las grandes falencias De Omar Cantón El rebote propio Es muy talentoso Adelante Genera muchas cosas Pero no se especializa Por el rebote Y eso indudablemente Cháuel Lo empieza a sufrir Me dijiste el acá Saludo el primer tiempo Carlos Martín Sequeira Sequeira Martín Sequeira Con énfasis ¿Hay falta? La falta de Scott La primera para él Primera en el cuarto Para Kili Romero Quinto rebote El de recién El primero En el aro que ataca Suma nueve Para mí valía Para mí también Sí, pegó en el cristal Los seis puntos Del cuarto De Albert de Villa Ángela En menos de seis segundos De posesión Una fotocopia Del cierre Del primer tiempo Mirá Fotocopia Zat con la pelota En la marca está Bolívar Ganó obras 80-78 La victoria del equipo De Silvio Santander La serie Dos a uno A favor de Gimnasia de Comodoro El triple Ahora para Lías A tres puntos Para el equipo de Duranga Fue más ocho Claro Viste donde empezó Echa a vuelo ofensivo Volviendo a la fuente Posteando la Cajal A Cajal Sequeira Scott Empiezan los cortes La pelota para Bolívar Hundido en la pintura Ahora el Kili Va a la media vuelta Va Romero No era bueno el pase Pelean todos La pelota es para Echagüe Que se embadantona Y quiere descontar La pérdida para Alvear Primera La sexta del partido Fernández Mañana estamos en Mar del Plata Con Quilmes Y con Sionista Menudo viaje La pelota para Cajal Con él está Sequeira Otra vez Repitiendo Va Víctor Hugo Saca para Fernández Amaga el triple Bien Adentro para Cantón Se quedó cortito Le faltó Tiz a la pelota Hay falta La falta personal Es para Scott La segunda del cuarto Para él Y la segunda Para su equipo Plan B En ataque fijo Echagüe Plan B Funciona el pick and roll En 45 Con Cantón y Cajal Como en el comienzo De partido No Funciona postearlo a Cantón Para aprovechar A Elías A Y a Pablo Fernández En 45 Lado débil Huesge de cancha No Las rotaciones de Alvear Son muchos mejores No lo deja quedarse Tan cómodo En ataque fijo Al conjunto De Sebastián Udanga Plan B Postearlo a Cajal 49-42 Primer punto De la serie de dos Para Omar Keiton 5 de 5 En libres El saludo para Don Martín Budin Johnny Maldonado Fakus Arate Y Mauro Araujo Están comiendo un asado Y nos están mirando Va el segundo lanzamiento libre ¿No llegamos? También para Don Aníbal Pablick Sí, llegamos Siempre llegamos Gracias a Dios La pelota para Bolívar Viene a buscar paredes Con él está Fernández ¿Viene el Kili? Viene el Kili Con él está Didi Darrell Dobson Buena cortina de Scott Va el lanzamiento del Kili Para dos y el doble Una improvisación Contra Dobson No le saco mérito a Romero Pero El chabón le conviene eso Llevarlo a posesión larga El equipo visitante 11 para Kili 3 de 3 en dobles En el cuarto No me miente, ¿no? Para nunca Nunca ¿Cuánto me dijeron eso? La pelota para Santi Camina por el canasto Va el rebote para él Caprichosa No quiso entrar El rebote para Sequeira La pelota para Bolívar Se frena ahora Va el contraataque Para mí con falta No cobrada La pelota que se la roba Darryl Dobson Pierde ahora Con Sequeira Valquini 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 Hay infracción Y la falta será Del base titular Del equipo de Uranga Para Víctor Hugo Cajal La primera en el partido También la primera Del cuarto Para Echagüe Se viene la octava edición Del básquetbol internacional Organizado por Open Sport Octavo encuentro Internacional De básquet Open Sport 16, 17 y 18 De agosto de 2014 En Mar del Plata Con Rosco Con Lola En el polideportivo Con la gente de Open Sport En la organización De este nuevo encuentro Internacional De básquetbol Open Sport Informate en JuanLofrano Arroba Gmail Punto com Cualquier tipo de consulta Información JuanLofrano Arroba Gmail Punto com Bueno Un buen evento Con lindos premios Bien organizado La pelota para Víctor Cajal En la marca está Sequeira 52-44 Va por acercarse El negro Cantón para Darrell Dobson Acomoda el cuerpo Arriba la piruta Que no Pelea Ni gana Cantón Va con Tabler y doble Guapo, ¿no? Sí, de guapo 12, quinto rebote Ahí tiene que atacar El Chau Claro La gente pedía falta Pero se la sacaba La mano Cantón ¿Qué pasó? Me tiraron algo Me pegó algo En la espalda Dice el escano Me tiraron algo Me pegó algo En la espalda Dice el escano Le pide Le escano Al comisionado técnico Espigado Que mande Un oficial De la policía Que así Está ingresando A la cancha Al sector De la popular Porque Cayó un objeto Le pegó en la espalda No puede identificar Qué Y quién Y quién Se lo lanzó Es lo que dice Le escano En la mesa De control Pero pide La custodia Policial Para poder pitar Con tranquilidad Aquel lado De la cancha Bueno Se reanuda Se reanuda el juego Paredes juega Para Romero En la marca Darrell Dobson Tres contra él Y una buscar Sequeira De gran primer tiempo La cortina de Scott Se frena el zurdo Van lanzamientos Para dos Camina por el canasto Buen rebote para Saad Hay falta en ataque El tercer rebote Para Saad Y la falta Es para Jerial Scott La tercera Las tres De Alvear Del número 14 En el cuarto El pick central A Alvear Y a Sequeira Y Chavo lo defiende Con Cantón Suelto Bajo Lo espera Técnicamente Era buena la acción De Martín De tomar el tiro Cinco metros Matando el pico Le faltó meterla Sí señor Pero tiene usted razón Cajal en el poste bajo Una foto Copia Me dijo Altamirano Va Cajal Acomoda el pase Y el cuerpo Es para Saad Va para Tres Triples Pero es un error De Mateo Bolívar Él no es el que tiene que arrugarse Al tirador Porque después llega tarde Siete de diecinueve En triples Y señor Dos de cuatro En este cuarto Para Echagüe Se acerca el conjunto de Uranga La pelota para Bolívar La gente que silba Se hace sentir el público Aquí en Paraná Sequeira que va Sequeira que Choca Contra Elías Saad Hay falta La falta personal Es para El número seis Para el santiagueño Fabián Elías Saad Segunda en su casillero También la segunda Acumulada Para Echagüe Fue falta Claro Sí, sí Fue falta en defensa Te digo Fabián No le vamos a quitar En San Fernando 54-49 Para su equipo Para su equipo La cuarta infracción A eso me refería A eso me refería El rebote ofensivo Lo había tomado Dodson Va el lanzamiento De Víctor Hugo Que no El rebote A ver quien lo toma Sequeira lo recupera Buen esfuerzo para Sequeira Scott con la pelota Se la van a robar No Paredes Va Paredes Arriba Paredes Sientable Olazo Para el chiqui Punto número 5 56-51 La media cancha Sacándose Queira No había aparecido En albiar En el primer tiempo Léase Paredes Bolívar En este cuarto Han sumado Los dos matos 6 entre los dos Elías Entrega para Cantón Gira que te gira Omar Buena defensa del Kili Va el lanzamiento Que no Que bien que lo doblaron Ahora el que corre Mateo Bolívar Por este costado Viene el Kili La infracción Topetazo Sí señor De Víctor Hugo Puño cerrado Uno arriba La falta personal Del base Víctor Hugo Cajal La segunda Para el santiagueño Para Echagüe Tercera acumulada La semana pasada En la victoria Entre el EUD De Unión de Santa Fe Reinich Decíamos En parte de su elogio Defensivo Tuvo detalles Situaciones que son De Liga A Sí Que son de tipos Que han jugado A otro nivel Misma situación Para Kili Recién Salto defensivo Por buena lectura Bolívar Para Romero Va el Kili Uno contra uno Contra Dobson Hundido en la pintura Todo el equipo Van a congestionar El balón es para Scott Gran paz Y el double Que bien pasó La pelota al Kili Segunda asistencia De Romero Décimo sexto Punto de Scott Gol yador del partido 2.42 Para que se acabe El tercer cuarto El partido Lo comanda El equipo de Alvear El equipo negro Negro y blanco El negro negro Es de Chagüe Cajal Postebajo para él Fotocopia Me dijo el Tamirano Marcado por Sequeira Va Cajal Va Cajal Va Cajal Y el double Esta vez Fabián Decidieron no doblarlo Mirá Cajal Sactale punta El chiquito 2 de 12 En dobles En el cuarto Sumo 12 58-53 Señores Torneo nacional De ascenso Sequeira Con la pelota Hermano de Señor Juega para Scott Abierto por este lado Está Paredes Viene a buscar Bolívar Va Scott Con el lanzamiento Y doble 18 Le tiró por arriba De la mano de Cantón Ahora no será momento Para olvidar de cambiar La defensa Y que a Cajal Lo defienda O Paredes O Bolívar Más altos Más físicos Y correr otro riesgo Y no todo el tiempo ese Este Este Cajal con Sequeira Va a tratar de hacer La misma jugada A Cajal Uno contra uno Con paciencia Amaga Juega para Dobson Abierto para Fernández 45 para 3 ¡Triple! Y Todo nace de la figura De Cajal En el poste bajo No será momento De cambiar esa defensa 4 la diferencia Señores 60-56 1-27 Para el final Del tercer cuarto La tiene Sequeira Va Sequeira Arriba Sequeira Así Vale el doble Y bonus track Es el segundo bonus track El tercero del partido El segundo para el equipo visitante La falta personal Es de Omar Cantón Tercera La tercera acumulada Para el equipo de Sebastián Uranga Para Martín Sequeira Punto número 13 En el partido Tiene 3 de 3 en libres Independientemente De los errores Que pueden cometer Ambos equipos Porque Pasa en el torneo Nacional de Ascencia Se juega con un corazón Impresionante Me gusta el partido Estamos viendo un partido Muy caliente Muy lindo Y este fue un golazo Y es playoff Que generó un clima extra Totalmente Totalmente Y así lo vivimos Y así lo disfrutamos 14 para Sequeira Es el goleador Con 18 Scott ¿Cuántos puntos Para Sequeira? 14 El goleador En el equipo de camiseta negra Chagua 12 para Víctor Hugo Cajal 12 para Omar Cantón Ahora que se postea Celia Zad El lanzamiento inable Pero por qué Fabián Porque Teresa cambió Cambió la defensa El tema es Ya no se postea Contra Sequeira Cajal Pero ahora se posteó El lanzamiento Es claro Scott que va Scott que juega ¡Sí! Vale el doble Y bonus track Tercer bonus track De la noche Para el equipo visitante La falta personal Es de Víctor Hugo Cajal Para él la tercera Para su equipo la cuarta Para Jerry al Scott Punto número 20 Es el goleador del juego Tiene 4 de 4 en libres A Scott hay que darle la pelota En tiempo y forma Se la das Donde a él le gusta Y el tipo castiga ¿Sí? Castiga Porque es muy eficaz Tiene un 65% En tiros de cancha Básicamente De 2 puntos Qué interesante La situación táctica ¿No? En los ataques de Chagüe Ya no era necesariamente Para postearlo Al pillo De Cajal La historia es simplemente Postearlo A quien defienda Sequeira Y Martín se sienta ¿No Matín? Sí señor Martín Sequeira se sienta Vuelve a la cancha Este señor Coronel Sequeira se sienta Con 4 rebotes 4 asistencias Y 14 puntos El lanzamiento para Scott Vienen cambios Matín Tal pone Juan a la cancha Con el número 5 Se siente el goleador del partido Scott con 21 Después del partido Nos vamos al estribo Sí señor Uno de los mejores lugares El restobar Del club Talleres Aquí en Paraná Para comer Y para pasar un buen momento Un beso a las chicas Un abrazo a los chicos La pelota para Centeno De Centeno para Cajal 66-58 8 la diferencia Se acaba el tercer cuarto Arriba va Saad Que no El rebote era para Talpo Era para Diego García Merlo El balón cae en las manos De Coronel Ahora la sube Bolívar Paredes El cierre Teóricamente Lo tendrá Echagüe Porque hay algunos segundos De diferencia Pero uno nunca sabe Bolívar Marca pulgar En la coordinación ofensiva Buena defensa De Elías Saad Talpón estaba trabajando En el poste alto Se acaba el tiempo Va Bolívar El lanzamiento para Tres Triple Triple para Bolívar Ahora el que corre Es Cajal Se frena Víctor Le quedan 4 segundos Tres Las cortinas de Centeno Afuera está Talpone Balanzamiento de Cajal Para tres Pega en el canasto Suena la chicharra Señores Ha terminado Un intenso Un hermoso Un parejo Pero un gran cuarto Para Alvear De Villa Ángela 69 Para los de 3 a 58 Para los de Uranga Echagüe sacó Algún provecho Táctico adelante Por lo que decíamos Y el posteo De sus perimetrales Que eso Con Pablo Fernández Te la creo Con Elías Saad Con Cajal No tanto Igual beneficio Le sacó El asunto Es que Alvear Con Romero Como estandarte Como termómetro Imponiendo leyes En los dos costados De otra categoría Sigue dominando El partido Y ahora más Eleva a 10 Su máxima diferencia Repartiendo el goleo Y jugando Muy Muy Intenso 12 para Romero 5 rebotes Para Kili Además 2 asistencias Tremendo el cuarto De Mateo Bolívar 7 puntos Planilla perfecta 4 rebotes Y es el mejor pasador Del equipo de Treza El pibe de Pergamino Con 5 asistencias Señor El Aka Salud Cuando vemos a Mateo Bolívar Lo que destacaba Matías Traversa El Aka Salud El cuarto El señor Cristian Romero Kili Comparto lo tuyo Mati Mateo Bolívar Jugó realmente muy bien En su salsa Posición corta Yendo para abajo Para allá en dos tiempos Pero Romero En los dos costados Y adelante Anotando y generando Las series van a continuar Mielcoles y viernes Del torneo nacional de ascenso Recordamos que es muy probable Que el partido entre Unión de Santa Fe En el malvichino Y ciclista No se permita el ingreso De público visitante A la cancha Fernández con la pelota Va Pablo Arribi Doble Con decisión Carro Canasto Trece para Pablo Dos de tres en doble Pablo está jugando quizá Una de sus mejores temporadas En toda su carrera En la liga nacional Está muy bien físicamente Esa es la nota Y está más duro Sí Que es lo que me pasa a mí Que estoy más duro La pelota para Coronel Se frena Lanza Arriba para tres Que no El rebote para Cantón La pelota para Cajal Sexto 9-23 9-22 9-20 Para que se acabe El segundo punto de la serie 9-9 La diferencia Gana el equipo visitante El de Villa Ángela Fernández que va Fernández que descarga Para Cantón Y el doble Bueno 14 horas Para Omar Cantón Y hace cuánto Que echaba uno Marcado a puntos De un pick and roll ¿No? Un golazo Sí García Merlo Bolívar De buen trabajo En el cuarto anterior La tiene Mateo El ex San Martín Quiere penetrar Se frena Lanza arriba Para tres Largo El rebote peleado Puerta al pone El pibe nacido en capital Juega para el negro Paredes Pulgar abajo La coordinación ofensiva Marca Ahora juega para Bolívar Se viene el Kili Romero En un rato García Merlo que va García Merlo que tira Muy forzado El rebote para Didi Séptimo Darrell Dobson Sale picando Juega para Liga Saad Ahora la deja Para Pablo Fernández Le quedan 15 segundos A Chagua en ataque La marca está en negro Paredes Garán otra vez El pick and roll Cae en la pintura Casi se chocan No funcionó Juega Dobson Va el lanzamiento Para tres Buen rebote de Cantón La pelota le cae a Saad Abierto Pablo Fernández En 45 Amaga el tiro Va el lanzamiento Ahora largo El rebote será para Dobson La falta es para García Merlo Y la gente que aplaude Al equipo de Duranga Primera de Diego Allí está La seña del escano Del número 15 La primera de su equipo En el cuarto Cuando vuelve Kili Sí, sí No puede estar fuera De la cancha Romero Por cómo está el partido Y por lo que falta ¿Cuántas faltas tiene Romero, Matías? Kili tiene tres Ajá Bueno, es un dato Y tres tiene Scott Carlitos también Dos datos Balón para Liga Saad ¡Ay, qué golpazo! ¡Qué golpazo que se dio! Sí, señor ¡Qué golpazo que se dio! El negro pared ¡Qué golpazo! Sí Porque cayó de cabeza Sí, tremendo Y se le dobló Se dobló violentamente el cuello en la caída Tremendo ¡Ah! ¡No! Impresionante la caída No, no Es que realmente te deja sin palabras Fulminante Los árbitros que piden un tiempo muerto Sigue en el piso Bueno Dios quiera que no sea nada el golpe del negro Por los paredes en el piso Los jugadores al banco Bueno, nos dice Kili Que es un fuerte golpe en la cabeza Cuando pasó Pero que Aparentemente No hay nada más Por lo menos En una primera Impresión Impresión Ingresó rápidamente la gente De la ambulancia Y los médicos de Chahue A atenderlo A paredes Que Vemos que Que se mueve Y que está hablando Sí, sí, sí El tema es inmovilizarlo Por lo menos de la mitad del cuerpo Para arriba del cuello Es que es la precaución Lo están teniendo del cuello Y no le permiten que se mueva Naturalmente No vamos hasta allí para No, no, no Perfecto No corresponde Perfecto Repasemos el torneo federal Mientras tanto Torneo federal Sí, señor Que Tiene las series De la siguiente manera Ya finalizadas Atlético Tala Le ganó 2 a 1 A Independiente de Tucumán En el último partido Fue 86 a 81 En la jornada de ayer Un caos Uno de los mejores equipos Que tuvo el torneo federal Le ganó 73 a 66 También ayer A Talleres de Tafi Viejo Puso la serie 2 a 1 Y pasó a la próxima instancia Nicolás Avellaneda Le da vuelta a la serie En esquina En corrientes A Santa Rita Ganándole el último partido 72 a 75 Y también queda 2 a 1 A su favor Y Regatas Fue el único Que ganó la serie 2-0 En Barrida Sobre Parque Sur El clásico de Concepción Del Uruguay En la zona sur Estudiantes de la Barría Superó a Rivadavia de Mendoza Dio vuelta a la serie Porque estaba Había arrancado Perdiendo El mejor equipo Del torneo federal Y la serie Finalmente queda Para los dirigidos Por José Luis Pizani 2 a 1 Ayer ganaron 70 a 68 En el Parque Ángel Guerrero En la ciudad de la Barría Hispanoamericano En Río Gallegos Le ganó a Pérfora De Plaza Winkel De la provincia de Neuquén 69 a 57 Y de esta manera Tras el juego de ayer Le ganó 2 a 1 La serie Ferro Le da vuelta a la serie En calidad de visitante A Independiente En Tandil Le ganó ayer por la noche 68-63 Y pasa a uno de los Playoffs Más interesantes Que va a tener El torneo federal Frente a Estudiantes de la Barría Y tiro federal En Morteros Córdoba Le ganó 86 a 81 A Atenas de Carmen De Patagones Y de esta manera Tiro federal Pasa A las semifinales De conferencia En el torneo nacional De ascenso Mientras Matías Le comentamos a la gente Que entró Camillero Con la respectiva camilla Para levantar al jugador Si Lo están sacando en camilla Mientras vemos Algunas de las acciones Como este doble Del Kili Romero Lo están llevando Y este posteo El que marcaba Tanto Carlitos Una situación del posteo Un Un detalle Táctico por un lado Y técnico por el otro Recién veíamos Como Elías Saad En algún momento Y principalmente Cajad Sacaron muchas diferencias Posteados Contra Martín Sequeira Y usted seguramente En casa se pregunta ¿Cómo puede ser Si cuando Olviar En ataque fijo Juega un pick and roll Central o en 45 Echagüe cambia la defensa Y Cajal Queda posteado Con un grande Hace un rato Por ejemplo Quedó posteado Con García Merlo El hecho de que haya Diferencia física Incluso Por escándalo En talle y en kilos Como García Merlo Con Cajal No significa Que el atacante Va a sacar provecho Porque Jugar posteado En dos Para todo el mundo Digo Cajal Es chico Mide 1.75 Y pesa 70 kilos Y si es pícaro Y sabe cómo poner los pies Cómo generar un posteo O para Pasar la pelota Un corte O a tres puntos O directamente Quedarse abajo del aro Y buscar el lanzamiento Con zurda Con derecha Eso es porque sabe Jugar posteado Para sacarla O para anotar Evidentemente García Merlo Que es un cuatro abierto Por no decir Un tres Que no tiene Un rápido primer paso No puede sacar El beneficio posteado Y es lógico Bueno Rápidamente actuaron Los médicos Y los camilleros Aquí en la cancha De Cháhu Para sacar Al negro Paredes Sacar los paredes De la cancha Con un golpazo Después si tenemos Alguna precisión más Lo van a trasladar Al hospital San Martín O a alguna clínica El golpe es muy fuerte En la zona cervical En el cuello Y por precaución Inmovilizaron Lo subieron sobre la tabla Luego sobre la camilla Y lo van a trasladar Reitero Por precaución De acuerdo a lo que me decían Los médicos Al hospital San Martín O a una clínica cercana Aquí del estadio de Cháhu En la ciudad de Paraná Bueno Lo mejor para negro entonces 8-0-9 Para que se acabe el partido 7 la diferencia 69 a 69 Elías Saad Para Dobson Ahora para Cantón Cantón para Cajal Sale del rulo Y tira Elías Saad Para 3 Desviado Muy desviado Para Elías Saad La reposición será Para el equipo De Camiseta Blanca Para el Vear De Villa Ángela 8-22 en triples A decir de verdad El Cháhu No venía metiendo puntos Con picks indirectos Para su tirador Los metía de otra manera Sequeira juega Para El Kili El Kili es Romero Claro está Con él está Dobson Lo empuja Lo hunde Va a la media vuelta Arriba Romero Y el table Todo Romero Contra 1 Contra 2 Contra 3 De frente De espalda Anotando Pasando Mamita Anota su punto Número 14 El Kili Y todo red Para ese tiro Del Kili Fernández Quiere penetrar Va Pablo Arriba El rebote Para Cantón Lo empujan Va Cantón Y el doble Y tiran papelitos Y había falta De Coronel Sí Pero lo que pasa Que te digo la verdad Esta falta No la cobran Por la confusión Con los papelitos Que la misma Hinchada de Cháhu Tira No entiendo Lo que están haciendo En este momento de partido Para qué pararlo Haciendo esto No entiendo La verdad Si hay algo Que no le conviene A Cháhu Es que se pase el partido No Vamos a suponer Que la gente No entiende eso Vamos a suponer ¿Sí? Pero Cháhu Se va a comer una multa Sí señor O sea Eso es lo peor Para Cháhu Que se come una multa Por esto Aprovechamos el parate Chicos Y le mandamos Algunos saludos A varios amigos Que tenemos allí Por Villa Ángela En la provincia de Chaco A Beto María A toda la gente Del SNAC Donde siempre Almorzamos Y llenamos muy bien Cada vez que vamos Para sí Nos atienden Los chicos Realmente de lujo A Alejandro Del Hotel Bariloche Por su gentileza Permanente Prendido del tele Mirando el partido A Annalise A toda su familia A Pichbor De hecho su marido Que se retiró Luego de esta temporada En unión progresista Y no me quiero olvidar Y no me quiero olvidar Por supuesto Ni de Susana Ni de Mingo Que siempre están Junto a nosotros Y a su hija Paula Que es la novia De Talla Galici ¿Sí? Paula Pepo La hija del intendente Del intendente Que viene metiendo Unos volcadones divinos ¿No? En la liga Mamita A ver Mati Preguntale a los jueces Y al comisionado Si querés Si esto lo van a informar Este Que estamos esperando Cuanto tiempo Tenemos que esperar Si se repite Esplicado Le consulto ¿Se detiene el juego Porque cayeron Los papelitos? ¿Esto es motivo De multa O de informe? El tribunal Deciderá Que se va a informar Se va a informar Y que va a ser multado También El tribunal Va a decidir Pero Aquí el comisionado Técnico Tomó Nota del tiempo De lo ocurrido Y va a informar Esto Y a pedido De los árbitros Se detiene Momentáneamente El partido Porque están Juntando los papelitos Aprovechamos También Para Confirmar Que ha sido Trasladado El chiqui El negrito Paredes Al hospital San Martín ¿Sí? Por precaución Me dice la gente Del cuerpo médico De Chávez Se anda por Villa Carlos Paz 25, 26, 27 Te recuerdo Los topos No dejes de ir a verlo Y si le puedo dar una mano También Están haciendo un gran esfuerzo Es un gran sacrificio Y nos representan Muy bien A todos los argentinos Los topos Entonces 25, 26 y 27 de abril En Villa Carlos Paz Y en Mar del Plata En agosto Octava edición Del evento El evento internacional De básquetbol Organizado por la gente De Open Sport 17 Mejor dicho Del 16 al 18 De agosto De 2014 En Mar del Plata Con Rosco Con Lola En el Polideportivo Para informaciones De este octavo encuentro Internacional De básquetbol Open Sport Juan Lofrano Arroba Gmail Punto com Y del 1 al 4 El campus de bases De Huevos Sánchez Del 1 al 4 de mayo En San Fernando Toda la información Para anotar al pibe En el campus de bases De Oscar Huevos Sánchez www.huevosanchez.com.ar Se reanuda el juego Accidentado Este último cuarto 71 a 64 La pelota para Sequeira García Merlo Sequeira Juega para el Kili El Kili Romero Marcado por Dobson Va al lanzamiento García Merlo Para 3 ¡Triple! Tercera vez Que Chauve defiende mal A García Merlo Abierto Bien Kili por el pase De nuevo Lo está rompiendo Romero a propósito Pero ¿Y la defensa? Chauve al tiro Tercera asistencia Del Kili Tercer triple De García Merlo Sumo 9 Cajal que va Juega para Cantón Abierto en 45 Lanzamiento para 3 ¡Triple para Cantón! 19 para Omar Primer triple En su primer intento 8 de 23 Su equipo ¡Qué partidito Que tenemos! ¿No? Partidazo Bolívar para Romero De Romero para Sequeira Ahora para García Merlo Hundido en la pintura Al Kili Va contra todos Pierde En esta no pudo Durán 3 Cajal que la tiene Matapique Casi la pierde Dobson Juega para Arias Salva lanzamiento Para 3 corto Gran rebote Arriba para Coronel Segundo En la marca En la marca estaba Pablo Fernández El balón pasa En las manos De Mateo Bolívar Mira preocupado Sebastián Uranga 74-67 La tiene Bolívar Rompe por la línea final Corta el canasto Coronel Y el doble Cuarto punto Bien Coronel Sexta asistencia De Mateo Bolívar En el partido Detalles que te hacen Ganar sin partido Jugar sin pelota Cortando el rompimiento Perfecto Cantón que va Cantón que lanza Para 3 ¡Triple! Segundo triple Consecutivo De Omar Cantón Suma 22 Es el goleador Del partido ¡Qué bárbaro! Vamos a defender Dizuranga Vamos a defender 5-42 La pelota para Bolívar La gente que aplaude Que empieza a alentar Como en todo el partido Romero pide pick No le dan Bolívar pasa por atrás Quiere penetrar Va Mateo Con la cadera La falta del 6 Para Fabián Elías Saad La tercera falta personal Para su equipo La segunda infracción Acumulada De este último cuarto Chapita Le pregunto Traversa Usted que está así Tan chapita Como dijo Pérez ¿Está bien? ¿Descansó bien? Yo estoy muy bien Descansé muy bien Porque pasé Por descanso pleno Naturalmente Como hacen ustedes Todos los lunes Los domingos Y todos los días De la semana Colchonería Descanso pleno Las mejores marcas Los mejores precios El saludo grande A toda la familia Oximani Sequeira que va Sequeira que lanza Es para tres que no En soledad Dobson Por las dudas Pasaba Coronel Que ahora está con Cajal Dos en la cortina Choca y rebota Coronel Igualmente lo marca Cajal Fernández Dobson Hundido en la pintura Está este señor La tiene Cantón Acomoda el cuerpo Contra el Kili Romero Pierde No la pique Juega para Cajal Casi pierde Elías Ad Va Lanza para tres que no Buen rebote para el Kili Super Kili Juega para Bolívar Sexto La tiene Mateo Corre contra todo Va arriba Mateo Se queda corto El rebote Las manos de quien Se la roba Coronel Que pelota robó Coronel Juegan para el Kili 15 segundos Dobson en la marca 70 76 Va al lanzamiento Arriba Mal tiro El balón es para Cajal Marcado por Coronel Noveno rebote de Canchen Juega para Fernández Aluco La tiene Saad Casi le cachetean Elías que va Se postea Revierte y saca Para Víctor Hugo Cajal Va al lanzamiento Para tres Triple Triple de Cajal E inmediatamente Suena la chicharra De la mesa de control Señores Hay tiempo muerto Solicitado por el entrenador Del equipo visitante Por Jerónimo Treza De un lado Y del otro Es el protagonista Martín Sequeira Por la reacción De Alviar Y por todas Las flores De todos Los colores Y de todos Los aromas Que le dimos a Sequeira Para cambiar el ritmo De partido Para poner el juego Alviar Y para que después Junto a Kili Romero Mantengan ritmo Y ventaja Con máxima De 10 puntos Pero Atrás Sequeira También es protagonista Porque lo sufre Todo el tiempo El equipo De Villa Ángela Todo aquel Que se le postee O le mete puntos O genera Ante la arruga Del lado débil Tirose a pie firme Y así Echaue Ya no con el plan B Plan B Plan C Plan D Cantona Tres puntos Posteo De sus perimetrales No Pablo Fernández Que es alto Sino el resto Ha sacado mucho provecho Partidazo Y lo que queda por delante Ni les cuento Poste bajo Contra Sequeira Cocinó Pide lado Pablo Con Omar otra vez Dale Vamos chicos Vamos El saludo a Mario Slatter Y a todos los amigos De Frigoríficos Friar Con más de 35 sucursales En todo el país Frigoríficos Friar Para Lucho Civitarese Que está mirando Y escribe Atenea en vivo Para Martín Pereira Para el señor Thompson Para la gente De Basque Champagne Para Pablo Favarel Para Sofía Spuruba Para toda la gente Que se comunica Con nosotros Tenemos un lindo Cierre de partido Tres la diferencia Tres la diferencia Señores Y fue Clarito Uranga Poste bajo Con Sequeira La pelota para Coronel Ahora la tiene Martín Que ha jugado Un gran partido Sequeira Bolívar Hundido en la pintura Scott Van lanzamientos Para tres Largo El rebote para Scott La marca de Cantón Arriba Scott Largo el tiro Hay infracción En ataque La cuarta Del Kili Cuarta falta personal De Cristian Romero Tercera de su equipo ¿Sabes que no la vi? Impecable los jueces Falta de Romero Topetazo en el box out Impecable los jueces Ahora Mejoró la defensa Echagüe Ya no le rompen Tan fácil La primera línea Defensiva Albiar no puede correr Y el equipo de Villángela Está exagerando El tiro de tres puntos Bolívar ahora Sequeira antes Siete de dieciocho En tiros de tres Tres La diferencia Fernández por el descuento La tiene Pablo Casi roba a Coronel Se frena Cajal Que viene de meter Un triple de la esquina Hundido en la pintura Está Cantón La pelota va por Dobson Mal pase de Dobson Recupera Scott Casi casi Che Sí señor 3.29 para el final Se vive Con un playoff Esto Hay tiempo muerto Solicitado por Sebastián Uranga Uno de cinco En triples En el cuarto Para Alvear Tiene tres de cinco El equipo de Sebastián Uranga En lanzamientos de tres puntos El equipo de Sebastián Uranga Víctor Pablo acá Ya está el Omar Pablo Y te va del córner Momar recibe acá O el Omar recibe Ball Y un mail back pick Que va Víctor acá atrás Fabián Mano en mano O tiro tuyo O tiro de Víctor acá O acá vuelve Si se queda el otro La gente que se comunica El saludo para la familia Álvarez Desde Raratili Ahí en Comodoro Rivadavia Mirándonos Para Fabi Porro De Villa Ángela Siempre Pegadito al negro A toda la gente Que está Y nos hace sentir Que estamos acompañados En la noche De los lunes Así que a todos Muchísimas Pero muchísimas gracias El lunes que viene No tenemos partido todavía Porque estamos esperando La definición De algún juego De esta serie De reclasificación Por la Liga Nacional A mañana Quilmes con Sionista Y el jueves Estaremos con Alvear Y con Alvear Con Quimza Y me está faltando Y Atenas de Córdoba Que ya tiene cuarto partido La serie está uno a uno ¿Será el jueves A las nueve de la noche? Sí señor Jueves a las nueve de la noche Tiene usted razón Qué salida La de Chávez Scott con la pelota En la marca Está Cantón Acomoda el cuerpo Scott Ahí falta Clarita De Omar Cantón Con los brazos Sí señor Sí sí Y otro que peligra Es la cuarta De Omar Cantón Con los brazos abajo Omar Primero Menea la cabeza Carlos Altamirano Presta atención Matías Traversa Corre en la defensa Pablo Fernández Frente al otro 10 Martín Sequeira El balón es para el Kili Siete segundos quedan Va el Kili Gira Que te gira Va el lanzamiento Clarita La falta Y la quinta Si es de Cantón Es la quinta Mira el tablero Cantón Se saluda con Coronel Para el número 14 Quinta falta personal Para Omar Cantón Suena la bocina Ingresa Centeno Se retira el goleador Del partido 22 puntos Nueve rebotes Dos triples En el último cuarto En la levantada Para este señor Que deja la cancha Es que si Albiar Si Albiar Tenía que hacer eso En ataque fijo Estaba abusando Del tiro de perimetral Como la media cancha De Chahue Mejoró con piernas Y con brazos Su defensa Para que no le rompan La primera línea Albiar Se olvidó de meter La pelota abajo Con Scott Y con Romero Tiene que hacerlo Permanentemente Cuando no puede correr Es la única forma En la cual puede empezar A sacar ventajas Los dos lanzamientos libres No los convirtió La pelota lo quiso entrar Cayó en la mano de Dobson Que final tenemos señores Tres la diferencia Gana el equipo visitante Gana Albiar Centeno con la pelota Juega para Cajal Hundido en la pintura Se lo llevan puesto A Pablo Fernández Está con él Martín Sequeira Va Pablito Va Pablito Va el lanzamiento Atrás que no El rebote para Coronel La infracción de Fernández Tercer rebote para Coronel Para Pablo Fernández Este señor Camisa número 10 Es la segunda falta personal Para su equipo La cuarta ingresa En penalización En local Tuvo suerte El equipo de Treza Porque no hubo ayuda A tiempo Al posteo de Pablo Fernández Contra Sequeira Imagínense Si Cajal Se lo lleva a Sequeira Si Elías Saab Se lo lleva a Sequeira Como no lo va a hacer Pablo Fernández Tiró un tiro Bastante cómodo Pablo No hubo ninguna ayuda Por el eje de cancha La sacó Barata Al ver Sequeira Va Martín con la pelota De gran partido Se frena ahora La línea de tiro libre Juega para Scott Picanrol Y el doble Una clase Un doctorado Del pick and roll Por cómo buscó El ángulo de pase Sequeira Golazo Sexta asistencia Punto número 23 Para Scott Y 5 La diferencia La serie 1-0 Para Echagüe Cajal con la pelota Chocan Fernández Y Sequeira Reconoce el error Finalización los dos Mili Otro de gran partido Otro de gran partido Se frena Romero Le roba Dobson La infracción De Pablo Fernández Si señor Para Pablo La tercera Mati Cuántos puntos En el segundo tiempo De Echagüe de Paraná Creo que terminó En 39 No la primera mitad 39-43 Si había terminado En 39 Bueno Sin exagerar En serio le digo Sin exagerar El 80% De los puntos En el segundo tiempo Del equipo de Paraná O surgieron De un posteo O terminaron Ingresando Por un posteo Todos De los perimetrales Porque los puntos De Cantón Fueron de frente Al aro O pican pop A tres puntos Va el segundo De Coronel Que no La pelota Es para Centeno Estamos en los cuartos De final Del torneo nacional De ascenso Se frena Cajal Juega para Elías Saad Un a cero La serie Arriba Tremenda La tapa de Bolívar O falta Falta Que lo empujaba No Si señor En el chequeo La falta personal Para el de Pergamino Para Mateo Bolívar La tercera Los dos en penalización 9 de 13 En libres Para el equipo local 15 de 19 Para el visitante El goleador Del partido Matías Gerardo 22 para Omar Cantón 23 para Scott Con problemas de faltas Con cuatro En algún equipo Romero tiene cuatro Y después con tres Hay varios Bueno Saad Fernández Cajal En el local En el visitante Bolívar Sequeira Y Scott Tres faltas El primero Delías Saad Adentro Punto entonces Para él 79 a 76 Un minuto 0-9 Para que se acabe El partido El primer punto De la serie Lo había ganado Chagüe 91 a 76 Partido peleado Durísimo Hasta aquí Con Alvear Al frente Señores Si roba este partido Alvear Es un puntazo Sequeira Los puntos del banco 14-0 Para Alvear Mirá En la marca Está Pablo Fernández La cortina para Scott La tiene Martín Sequeira Segunda en la pintura Scott Juega para Bolívar Marcado por Fabián Erías Saad Ahora para Martín Sequeira Que de cancha Lanzamiento para tres Largo El rebote Peleado por el Kili Gana el Kili Pelea con Dobson Hay falta de Dobson Si señor La falta personal De Didi Para Dobson La primera Para Kili Romero Segundo rebote En ataque Séptimo Fue falta ¿no? Me encantaría Verla de nuevo ¿Vos decís que no fue? Me encantaría Verla de nuevo ¿Vos está en dudas? Y ahí no se puede apreciar Con ese ángulo no No Bueno Marche preso 79-77 Va el primero Es el tercero Que erra En forma consecutiva Sí señor Tenía uno de cuatro Había convertido El primer libre En el segundo cuarto Va este del Kili La pelota entra Todo red para él Hay tiempo muerto Solicitado por Sebastián Uranga 15-7 rebotes Para el Kili Y tres asistencias Y tres asistencias Sí fue falta Fue falta Un garrotazo de Dobson Un segundo tarda la pelota Muy bien Gracias a nuestra producción Por buscar esa rep Y sacaron las dudas Pablo Víctor Recibí Víctor Pablo Un pica más A Fabián Dos piques para Fabián Dí You fake and go high Víctor Tenés Pase a Fabián al corner Tenés pase a Dí Up Y quedate Y después quedate El postre bajo Play inside Los operadores De la transmisión Los chicos de Pixel Respaldados Y guiados por Guillermo Peralta Con un trabajo Realmente muy bueno Y por supuesto No se nota tanto Porque su voz No está al aire Pero su voz Y su trabajo Está todo el tiempo En nuestros oídos Y la verdad Es un lujo tener Como soporte Y como apoyo a Ferrara Sí, David Ferrara Es un crack señores Tremendo Tremendo Enorme productor Además Era un ser humano Excepcional 80-67 Se acaba el partido Qué lindo final Altamirano Estás nervioso Pará de mover La máquina de coser Con esas piernas Elías Saad Para 3 Que no El rebote para Dobson La pelota para Coronel Mirá que pase Le metió a Scott Va Scott Y la volcada Espectacular 1 contra 0 de Scott Se va acabando el partido 82-77 Pero falta un montón Elías Saad Que va Elías Saad Que tira Que no En el rebote Mateo Bolívar La pelota para Mateo Hay falta No la cobran Sequeira Va Martín Juega para el Kili El Kili para Martín Va Martín Arribidable Doble de Sequeira Pide falta No le dan Hay tiempo muerto Solicitado por Sebastián Uranga Insolente Sequeira es un insolente Cuando el libro En teoría marca Que pare la pelota Retrotraiga Y espera el corte de falta Contando segundos Al tipo poco le importó Guapo Prepotente Insolente Fue Anotó 7 La diferencia La diferencia Para el conjunto Visitante Con dos contragolpes Ahora El pase De coronel Tipo voley A la carrera Para el volcabón De Scott Otro nivel Por el momento Del partido Y por la velocidad De ejecución Y por la delicadeza Del pase Otro nivel El señor Carlos Altamirano Debatiéndose En quién elegir Como el mejor jugador De esta noche El Aca Salud De esta noche Aquí está el Aca Salud Sí, claro Aquí Y aquí está Carlos Altamirano Y ahí está el partido Que todavía no terminó La pelota para Elías Zahad Amaga el triple Va arriba Fabián El lanzamiento ¡Sí! Vale el doble Y bonus track Un nuevo bonus track El tercero para el equipo local Que vale el doble Que la falta personal Es para Mateo Bolívar Número cuarta La número cuatro En su casillero Para Fabián Elías Zahad Punto número 19 ¿Tiene tiempo Chagüe? Pero sin duda Que tiene tiempo Y así como Echagüe Con una falta sonza Hace que ir en el primer cuarto Le dio vida Se repite la situación Pero con cambios de protagonistas ¿Me decías? Dos de dos en libres Para Zahad Va arriba Fabián El lanzamiento largo La pelota para Elkiri Pelea con Fernández La infracción de Pablo Que lo saluda Alkiri Romero 84 a 79 17 segundos 7 Van todos los jugadores Al otro sector Del campo de juego Y le pregunto Matías Traversa ¿Cuál es el goleador Del partido? Y el segundo El goleador En el partido 25 para Scott En el equipo visitante 22 para Omar Cantón 20 para Elías Zahad 15 para Kili 9 rebotes 3 asistencias Va el Kili con el libre Punto entonces para él La pelota entró Pidiendo permiso 85 a 79 Se debate Con sus pensamientos Don Carlos Altamirano Va el segundo Lanzamiento libre En manos del 12 Ahí está el Kili Romero Para ir sellando la victoria Punto entonces para Albiar de Villa Ángela Que está robando un punto Por lo menos hasta ahora Sobre el final del partido La tiene Darrell Dobson Para el lanzamiento Es para 3 Triple Triple de Dobson 86 a 82 La falta de Fernández Contra Scott Lo abraza Fernández a Scott Y le dice Tengo que hacerte falta Irán los lanzamientos libres En manos de Scott Para el Villar Y quinta de Pablo Fernández Otro que deja la cancha En Echaue Se vendrá Mariano Franco A la cancha Perdón Carlitos Scott Planilla perfecta En libres Tal vez sirve el dato Para el momento del partido Tiene 5 de 5 Creo que muchos van a acompañar Mi concepto Porque se repite Permanentemente Esto en baloncesto No tengo absolutamente Nada contra ningún deporte Soy demasiado enfermo De este deporte puntual Y creo Que es el mejor deporte del mundo Por un montón Por miles y miles De argumentos Y uno de ellos Lo que está pasando ahora Que lo quiebra Que no Que está cerrado Pero que no Que parece que lo agarró Pero que no Divino El básquet es divino Sí señor Cuando el partido está cerrado Y hay tiempo Todo es posible 88 a 82 11 segundos 11 segundos 3 para que se acabe El partido La pelota para Mariano Franco Segundo punto de la serie Marcado por el Kili El Kili es el Kili Romero Va Dobson para 3 Triple Triple de Dobson A un triple de diferencia El corte ahora Por parte de la gente Del equipo local 88 88 para Alvear 85 Para el conjunto local Y hay que meter los libres ahora La cuarta de Fabián Elíasado Y Entonces 20 de 25 en libres Para el equipo visitante 4 de 4 Para este señor Que toma el protagonismo Martín Sequeira Va Sequeira Con el primero Puntos importantes Va al primero punto Entonces Lo mira el banco Festeja con la mano en alto Va Martín Con el segundo de gran partido Sequeira Es que subió a dos posiciones Y ganó el partido Con ese libre El segundo que no Si El segundo que si La pelota para Centeno De Centeno para Franco De Franco para Dobson Pasa a la mitad de la cancha Se acaba el partido Va Dobson El lanzamiento Largo señores Suena la chicharra De la mesa de control Ha ganado Alvear En el estadio de Chagüe Con mucho público Ha ganado Alvear De Villa Ángela 90 Son los porotos Del equipo negro Los dirigidos Por Treza 85 Para Echagüe De Paraná Convenza Con el Aca Salud Matías Traverso Aca Salud Para Martín Sequeira Premio al mejor jugador Del partido Elegido por Carlos Saltamirano Felicitaciones Martín Imagino que la alegría Por ganar Por ganar De visitante Y por ganar De la mañana Que lo hicieron Con mucha autoridad Primero buenas noches Gracias a Carlos Por elegirme A Fabián A todos Bueno ustedes La verdad que Este es un trabajo De equipo El sábado Hicimos la cosa mal Y echado un gran equipo Con mucha experiencia Y bueno hoy pudimos Plamar en la cancha Lo que veníamos haciendo De visitante Que los números muestran De que nos sentimos bien Jugando de visitante Te tocó sufrir El posteo de Cajal En alguna parte del partido Tal vez fue El momento Donde más debilidad mostraron Cuando se postearon Los chicos Si la verdad que Que jugaron a postearse A Sequeira Se me posteó El turco Elias Se me posteó Son jugadores con mucho oficio Cajal Pero bueno por suerte Nosotros Contrarrestamos eso No nos quedamos En la mente Y fuimos a Atacama Y convertimos Por eso ellos no nos pudieron Nunca pasar Así que estoy contento Imagino que también Habrá festejos Y el deseo De que se recupere Rápidamente Paredes En esta entrega El premio Y ahora en el vestuario Cuando se enteren Que es lo que le ha ocurrido Si este premio Este partido Es para Chiqui Para Chiqui Bueno para mi familia Para que están en Buenos Aires Todos juntos con mi hermano Junior Para mi novio Mariana Que estaba en Villa Ángel Haciendo fuerza como todo ahí Y dejame mandar un saludo A Ramiro Iglesias También que tuvo una lesión Muy complicada Y bueno Que pronta recuperación Les deseamos todo Acá al equipo de Albert Martín Sequeira El premio Acasalud de esta noche Y la figura del partido Gracias Mati Abrazo Buen trabajo para vos Matías Bueno Carlos Punto final Vimos un gran juego Si sin duda El hijo Martín Sequeira Si bien sufrió mucho en defensa Como el mismo lo reconoció Que aparte un posteo No es solamente error De quien se le postean Sino es una defensa grupal Si claro Todas las defensas No No es nada contra Kili Me parece que Romero Jugó un partido tremendo E insisto Para mi es el jugador Emblema de este equipo Este Caudillo En un momento de la transmisión Indudablemente es el hombre Más importante Como referente De Albiar Lo elijo A Sequeira Porque la única manera En la cual El equipo de Villa Ángela Tiene algún tipo de chance De quedarse con la eliminatoria Le falta ganar dos partidos A uno y a otro Es puntualmente Por el ritmo Y el ritmo de partido O por lo menos Para Albiar puntualmente Lo marca Martín Que hubo ofensivamente Un partido Descomunal Señores Ponemos punto final Nos vamos Mañana estamos en Mar del Plata Por la pantalla De Tyson Ford Como... ¡Gracias! ¡Gracias!